Si alguna vez me preguntan si alguien te dice una canción No es malo que sepas que sigo yo Nos vimos tan poco tiempo que tras mi nombre se terminó Yo me quedé atrapado en un desplazón Por esa sensación y ando sin terminar Yo me quedé atrapado en un desplazón Por esa sensación y ando sin terminar Yo me quedé atrapado en un desplazón Y aunque el azar no resulta no parece fácil volverte a encontrar Tampoco funciona, tratar de olvidar Buscando nuevas maneras ya que aún es tardado por inventar Yo me quedé atrapado en un desplazón Yo me quedé atrapado en un desplazón Yo me quedé atrapado en un desplazón Por esa sensación y ando sin terminar Yo me quedé atrapado en un desplazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!